¿Qué es el gobierno de la integración inteligente al mundo? Es una desesperación bastante inconducente que ha llevado a grandes papelones, pero que no se trata de una cuestión de inserción inteligente, se trata precisamente de lo contrario, de una idea boba, fuera de tiempo, que es firmar a tontas y a locas tratado de libre comercio. Es una cuestión dogmática, es una cuestión que... Digo, hay escuelas económicas que piensan que el libre comercio es la panacea, lo que va a salvar a un país, lo que lo va a desarrollar. Pero son escuelas económicas que residen, se desarrollan y tienen incidencia en los países centrales del mundo. O por lo menos eso era históricamente. Usted sabe, señor Presidente, que el desarrollo de las naciones ha sido bastante desigual, por motivos que no hace falta aclarar, son públicos. Hay países avanzados, atrasados, centrales, periféricos, desarrollados, subdesarrollados, avanzados, emergentes, como quieras llamarlo. Si algo no le conviene a un país en vía de desarrollo, a un país emergente, es abrir completamente sus fronteras al ingreso de mercadería, mercancía, bienes y servicios producidos en el exterior, con mayor tecnología, con mayor grado de avance. Eso es tonto. Pero uno puede decir, bueno, está bien, pero esa posición es la que tiene la Argentina, el gobierno anterior, gente anacrónica. No, es la posición que tienen todos los países del mundo. Hoy incluso los avanzados. ¿Cómo puede ser que el Presidente de Estados Unidos, la principal potencia mundial, diga primero América, queriendo decir que quiere desarrollar su industria, dar empleo, cuidar sus capitales? Y aquí lo que hacemos es observar con bastante perplejidad y a veces un poco de vergüenza, a un Presidente que no ha parado de tratar de firmar acuerdos de apertura indiscriminada de las importaciones y que ha recibido un no por la fase en la que se encuentra el comercio mundial, el estado financiero del planeta, ha recibido un no por parte de las grandes potencias. Fíjese, ha tratado de firmar el tratado de este transpacífico, fue corriendo Macri, ni bien asumió, nos hizo observadores de la Alianza del Pacífico, poco tiempo después Trump dice eso no existe más, no le conviene a Estados Unidos. Mirá si le va a convenir a Argentina, si no le conviene ni a Estados Unidos. La Unión Europea lo hemos visto fracasar 100 veces con el intento de tratado de libre comercio con la Unión Europea, ¿por qué? Porque la Unión Europea quiere proteger su empleo, quiere proteger su salario, quiere cuidar a los suyos, Macri no. Y ahora nos encontramos con este nuevo intento, probablemente desesperado, probablemente de nuevo inconducente, probablemente con pocos efectos, pero como decía bien el diputado Carmona, lo más triste de todo esto es que hoy van a votar un acuerdo de libre comercio con un país sin conocer un solo dato de cómo va a afectar a la industria argentina, cómo va a afectar al trabajo en la Argentina. Lo van a votar porque lo dice Macri, porque necesitará decir, algunos firmé, fracasé en todo, pero firmé este, con Chile. La verdad, señor Presidente, que creo que este Parlamento se merece y la sociedad se merece una discusión un poquito más seria. Nadie está diciendo si esto nos va a dar más trabajo, más riqueza. Es como una confianza ciega, es como rezarle al altar del libre comercio cuando ese altar en este momento se encuentra deteriorado, roto, cuestionado por las grandes potencias mundiales que están mucho más avanzadas que la Argentina. ¿Sabe por qué Estados Unidos le pone una arancel del 35 a China? ¿O quiere ponerle Trump? Porque si no, sus industrias no pueden competir. Cosa que es clara, porque trae de los pelos a las industrias que se quieren ir a radicar afuera, porque dice, el Estado tiene que defender antes que nada la situación nacional. Y esto no es en desmedro de otros países, es para evitar estrategias predatorias de otros países, que no es el caso de Chile. Fíjense lo más triste de todo esto. Nosotros, Chile es un país asociado al Mercosur, bajo la forma del acuerdo de libre comercio. Nosotros tenemos acuerdo de libre comercio con Chile, firmado en el acuerdo de complementación económica en el año, el AC35 del año 2006. Arancel cero. ¿Qué es lo que le agrega a esto? ¿Qué es lo que le agrega económicamente? ¿Qué van a votar? ¿Qué le agrega esto económicamente a la Argentina? ¿Qué le mejora? A Chile incluso. ¿Sabe cómo estudia cualquier país un tratado cualquiera, de libre comercio o de lo que sea? Estudia, explica y fundamenta en el Parlamento que esto va a traer, no sé, un crecimiento de la riqueza, una mejora en tal industria, mejores eslabonamientos productivos. Nada, no hay nada. No sabemos. O sea que estamos votando algo a libro cerrado, de consecuencias inciertas. Lo único que estamos pidiendo acá es no ser tan dogmáticos, tan ideológicos, tan ridículos a esta altura, de querer firmar tratado de libre comercio porque estaba de moda en otro momento, ahora ni está de moda. Y ha confesado la Cancillería Argentina que ni ustedes saben, que ni el Ejecutivo sabe. Si esto va a ser bueno o va a ser malo. Yo anticipo, hay cosas que van a ser malas que no hay que firmar. Ceder soberanía a tribunales de arbitraje internacional. Nadie cree en esos tribunales. El CIADI no es un tribunal creíble. Falló siempre en contra. Los jueces son cuestionables. No lo digo yo. Lo dicen los expertos de nuestra Cancillería. Diputado, podemos ir cerrando. Lo dicen los expertos de nuestra Cancillería. Bueno, no lo quieren escuchar, correcto. Voten su tratado de libre comercio. Voy a ser breve, señor Presidente. Conclusión. Es contradictorio con una ley que ustedes trajeron, la de compre nacional. No fomenta las inversiones. No garantiza los derechos jurídicos de las empresas argentinas. Lo sé de una jurisdicción extranjera o peor, extranacional. Desfavorable en general para nuestro país. En telecomunicaciones nos ponen riesgo de la intimidad de las personas. No sirve. Pero lo digo yo y me gustaría poder contar en este Parlamento una vez con un estudio serio. Porque ustedes trajeron estudios de esto. Por ejemplo, cuando los que están ahora tratando de interrumpir, sin suerte, decían que lo que votaron para los jubilados los iba a beneficiar. Lo dijeron como 5 diputados de ahí, el Presidente de la Nación. Que eso que votaron iba a beneficiar a los jubilados. Ese nivel de estudio tienen. Vos, la, sean. Este tratado hay que discutirlo después de haberlo estudiado. Así hay que votar en contra. Muchísimas gracias. Gracias, señor diputado.